¡Uruguay Israel! Contra los judíos. Hermoso. Mirá, tienen plata los judíos. ¿Cuánto le pagaron a Uruguay? Uff. Millonas de peso. Mirá que lindo estalio. Bien, Israel. ¿Dónde está Israel? Hermoso. Lindo estalio. El himno judío. Ah, como hay el himno judío. Tienen plata los judíos. Mira. ¡A la balajá! ¡A la balajá! Son muy raros los dos. ¡A la balajá! ¡A la balajá! ¡A la balajá! ¡Pip! ¡Pip! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Las tribunas son de oro, los palcos son de oro, las paredes son de oro. No es muy grande pero es muy costoso. Está hecho con material de este video. Empieza el partido. Muy valioso. Uruguay Israel. A ver. Cómo sale. Ay, no hay ni agarra los israelíes. No saben jugar el fútbol. Lo que pasa es que pagaron mucha plata, entonces... Ahí acabaron de hinchar. Y sí, sí. Una buena recaudación para el lau. Ah, qué golazo. ¿Qué la vio? Uruguay 1. Uruguay 0. Ay, no. Amaja la bala, ala, 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 ala. Ahora, ahora pulneras a hacerse un maletín con plata. Dejate ser un gol. No, pulneras, no vayas a hacerse un maletín, no te compré. Qué golazo, ¿eh? Pah. Y la vio. No saben jugar el fútbol. No, 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 no. Solo saben hacer plata, nada más. Esa es su habilidad. El deporte de la recaudación. Bien, cabal. Cabal, yo estaba buscando cabal. Tranquilo. Pensa los dolares. A la salida, si no te pagan nada. Sí. Bien, de taquito. Ay, no, 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 no. Ojo que se va al Israel. El Israelí. ¡Oh, tuve ruido! Estaba solo frente al al... Pulneras. Acá te hace un gol, mire. Que a... Que a la salida ve los verdes. Los rozos solo, mire. ¡Oh! ¡Bien! Diente de oro, tío. ¡Jejeje! Mira, la figura. Dorada. Las tribunas son doradas, mirá. Son todas de oro. Estadio de Israel. Este estadio es Israel. Israel, decía. Estadio de Israel. Estadio de Israel. Estadio de Israel. Estadio de Israel. Piensen en los dólares. Jejeje. Que recibieron. Aprestelo. Aprestelo. Al judío. Ojo como los judíos. Ojo como los judíos. Bien. Bien, 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 bien. Por la punta, muchacho. Sí, 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 sí. Haciendo más. El rojo. Ay, qué raro eso. Solo fue el talarco, ¿no? Ah, está adelantado. Con razón. Está adelantado, Luis. Dale, muchacho. Muchacho es real. Muchacho judío. Vamos, ojo, ojo. Bien trancada, a ver. Bien, bien. Ahora, porque ya se deja hacer un gol. Con los dos los que han recibido. Vamos. Uruguay. Uruguay. Israel. Un partido judío. Acá en Uruguay está el barrio de los judíos. Es un barrio con mucha plata. Te venderá hasta la madre. Te venderá ahí. Y yo voy a hacer un video de ahí. Vamos. No, 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 no. Ojo con los judíos. Ojo que se van. Bien marcado. Bien, 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 bien. Levanta el centro. Levanta el centro, muchacho. Sí, de vuelta, de vuelta, de vuelta. No, 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 no. Pura defensa, tío. Ojo con toque cortito. Apete, 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 lo muchacho. Ojo se va. Bien, trancado. Bien. Si recupera, recupera, yo era. No, 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 no. Ah, mulera. Mira que está poco. Dejándose un poco, mulera. Dpb, 100 de los grandes. Jejeje. Los judíos tienen mucha plata. Ve al estadio que tiene. Tribunas de oro. Ojo. 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 Ah, lo rojo, ¿no? 1 a 0. Vivido el primer tiempo. Uruguay 1. Israel 0. Un vaso de coca en copa dorada de oro y volvemos a las montañas ya. Las cavernas llenas de plata. Claro que está bien. Tribunas de oro. Todo, 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 todo de material de primera. No es muy grande, pero es bastante, bastante costoso el material. Apriete luego, muchacho. Sí, está, chelo. Está, 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 está. Hace el segundo. Vamos. Vamos, Luca. ¿Dónde la caja esta? No, 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 no. Apenas una a 0. Le estamos agrandando a los judíos una a 0, nada más. Aquí en el barrio los judíos va a comprar cosas. Está lleno de cosas para comprar. Así te deja entrar con cámara. Podés comprar todo ahí. A pita de precio. Sí. El chiquitín, el chiquitín. ¿Qué desbordas? Ah, no, 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 era el segundo. Sí, sí, sí. el matador a los judíos la UF recibe por este partido 4 millones de dólares se mueve con los bolsillos llenos y para arriba es todo dorado los techos todos dorados no la pierna apriete 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 yo veje una chapa el cemento no se ve aca bien 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 los judíos no tienen peso ofensivo pero tienen peso jajaja el otro es moneda nacional moneda contantisionante no tienen peso ofensivo no tienen peso bancario jajaja no digo que esta estacionado ojo 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 no tienen peso ofensivo no la estiman no con la plata si la estiman ojo 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 con Israel or like tengo las banderas de en los barcos tengo las banderas de del gato israel la maquerita israel ¿cómo está la de Uruguay? por el centro, por el centro ojo, ojo, se va bien, velado cambio en Israel se va a la bajada eso no son cada nombre apretalo muchacho si, si, llena, llena llena, no pierda la pelota no, 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 no 1 a 1 1 a 1 no, no, no ojo se va, ojo se va agarre el gol agarre el gol no, no no, no, no no, no, no no, no, no no tiene, no tiene peso no tiene peso ofensivo los judíos, ¿no? bien, bien, bien rápido, rápido, rápido rápido a sorpresa terminó 2 de caballo Uruguay 2 Israel 0 Uruguay se va con una valija llena de plata de este estadio de oro gracias, gracias, gracias a ver gracias